Las ciudades se construyen para los niños. Y lo grande lo que hacemos es disfrutarlos. Disfrutarlos a ellos creciendo, jugando, aprendiendo. Eso es lo más hermoso. El rato mejor de un padre es llevar un niño a un parque y verlo jugar. Y verlo crecer. Y saber que se desarrolla sanamente. Darles a ellos la oportunidad de aprender es darle al país un mejor futuro. Hoy abre sus puertas la Escuela Municipal de Música y el Sistema de Bandas de Música en el municipio. Gracias al alcalde Manuel Jiménez y a su equipo. Gracias. 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 Gracias.